No hago otra cosa que pensar en ti por halagarte y para que se sepa tome papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas no hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada enciendo un cigarrillo y otro más un día de eso sé de plantearme muy seriamente dejar de fumar con esa tos que me entra al levantarme busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas por cierto al techo no le iría nada más una mano de pintura miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza no hago otra cosa que pensar en ti nada me gusta más que hacer canciones pero hoy las musas han pasado de mí andarán de vacaciones que no hacía más que hacer canciones como el año de las culturas y no se me ocurre o no se me ocurre con una niña que no se me ocurre Gracias.